Hola a todos vosotros, finalmente ha llegado el momento de hacer el unboxing de El Destino de Javi Jaira, edición tapa blanca. Creo que este es mi libro que es más espeso, está muy bonito acá, mira, El Destino de Javi Jaira, William Menezes Freitas, mi foto, la copertina, está muy bella, y el libro tiene 224 páginas, creo que es mi mayor libro. El Destino de Javi Jaira. Introducción. Esta historia sigue los personajes Javi Jaira en su jornada de autodescubrimiento rumbo a su destino. Javi Jaira vive en un universo separado, sus vidas normales, hasta que por un extraño motivo sus vidas se intercambian, o sea, Javi pasa a vivir en la de Jaira, y ella es la de Javi. Mientras los dos intentan recambiar nuevamente su vida original, descubren la razón de que hayan intercambiado las vidas, y que esto es parte de su destino que ha empezado a ponerse en marcha. Así, juntos descubren su destino, pero su vida no será más igual. Los invito a seguir conmigo en esta historia y descubrir cuál es su destino. Acá he colocado los invito, y no los invito, porque yo he descubierto que sé los en los dos en Reina Valera. Es una cosa. Acá el libro contiene unas siguientes historias. El llamado del guión, la armadura de fuego, el cuadro viejo, la vida aliena de valores y heridas, y la belleza de las sensibilidades. El llamado del guión, la armadura de fuego, creo que yo he lido ya cuando estaba en la mirada en el protótipo, que es el capítulo 5. El cuadro viejo también es el capítulo 5, la vida aliena de valores y heridas es el capítulo 6, la belleza de las sensibilidades, creo que es el capítulo 7. Acá. Voy al final ya. Acerca de este libro. Este libro tiene el objetivo incierto de llevar a las personas a cuestionar los límites de las realidades, bien como dar a conocer las cosas que están junto a nosotros si no las percibimos. Para eso, sitúen la ciudad, la era, y foquen en las vidas de Javi y Jara mientras estudian filosofía de la religión, un curso que en líneas generales visa hacer que las personas sean mejores, o sea, el desarrollo espiritual. Dentro de él hay muchas historias para reflexionar, que hagan que la historia central se haga más interesante a medida que se compara y aprenda de ellas. Así, espero que habéis gustado este libro y que hayáis podido sacar algo de él y que os pueda ayudar en vuestras vidas. Sí, muchas gracias por leer este libro. O William Menezes Freitas es el autor. Acerca del autor. Hola, soy William Menezes Freitas, escritor de espiritualidad y fantasía. Tengo muchos otros libros acerca de estos asuntos y un blog donde podéis conferir vídeos y extractos de ellos, bien como muchas otras cosas de la espiritualidad en general. En este lugar, en con esto, a blogspot.com. Yo soy brasileño, pero a mí me gustan mucho otras culturas. Así, tengo libros en inglés, francés, español e italiano, bien como en portugués. Pero lo que es más interesante para mí es crear historias como las de este libro, que nos hace reflexionar. O sea, es como si fuese un libro de espiritualidad, pero con historias de valores. Hay algo mágico en cómo las historias nos transmiten algo de bello, pero la realidad es que somos hechos para ser buenos, y es nuestro propio alma que nos hace sentir bien cuando hacemos lo correcto. Vosotros podéis conferir mi autobiografía en inglés en el blog, pero creo que muchas cosas acerca de mí ya lo sabéis, pues tal como otros autores, dejo transparecer algo de mí en las obras que escribo. Sí, sí, muchos de mis libros son cosas. Capítulo 8, lo que va a suceder, yo no voy a leer porque hay al final. A cada personaje de la historia central, yo doy al final, es lo que yo hace. Acá, creo que voy a mostrar, aquí, la belleza de las sencillas. Había unas hojas muy sencillas en medio a muchas bellas hojas, bellas flores, frutos y árboles. En ese hábitat, pasaban varias personas a apreciar la belleza de aquel lugar, incluso animales. Pero una vez invidió el lugar y se creó una casa ese lugar, pues tenía cartas en todos los lugares que se pagaba fortunas para aquellas hojas, flores, etc. A Arte no le gustaba aquel lugar, así pensó en esa forma para destruílo, la ganancia de las personas, pero él no tenía todo ese dinero y luego desistió. Pero las personas hicieron peor, ellas mismas ian a escambio, la venda. Entre ellas, después de un tiempo, cuando Arte volvió al local, estaba muy feo, no había quedado nada, excepto por unas hojas muy sencillas y feas, así como los árboles que las contenían, los frutos. Arte entonces llora arrependido y su lágrima cae en una de las hojas, o mejor, una planta. Láctea, a mí me gusta mucho escuchar el nombre Láctea, así tengo varios personajes distintos con el nombre Láctea, ¿no? Láctea, la naturaleza de aquel lugar responde. No llores, mire en tu alrededor. La naturaleza está viva, es bella, bonita y los animales están felices gracias a ti. Arte dice, a mí, pero yo destruí. Láctea dice, tú destruíste aquel que nos estaba a destruir, así estamos libres ahora. Arte dice, no lo entiendo. Láctea dice, mira esos frutos, saca uno y prueba. Arte dice, pero no es bonito, su gusto debe ser. Láctea dice, nunca te dijeron para no jugar algo por la apariencia externa. Arte saca el fruto y lo prueba. Es delicioso. Láctea dice, estas otras plantas habían sido traídas de varias partes del mundo para hacer de acá un local bien bonito, pero es nuestro espacio, lo sabes. Nadie reparaba o dar valor a nosotros acá, pero ahora será diferente. Nadie reparaba o dar valor a nosotros acá, pero ahora será diferente. Volvemos a ser lo que éramos un siglo atrás, libres. Arte dice, te lo puedo ver, Láctea. Láctea dice, como sabes mi nombre? Arte dice, es el nombre de la planta, así. Láctea dice, lo sé, pensabas que estaba a hablar con la planta. Yo soy Láctea, el alma de este bosque, la naturaleza. No, no me lo puedes ver, no soy bonita. Arte dice, pero he aprendido de ti, porque tiene las reticencias, porque, pero he aprendido de ti, que no se debe jorgar las cosas por la apariencia. Así, creo que las personas van a entender, porque, pero he aprendido de ti, y él no completa el raciocín, porque Láctea ya lo entendió. Láctea dice, ok. Y ahí aparece, una chica verde, con cabelo verde largo, y un vestido verde largo, ojos verdes. Arte dice, eres linda, Láctea. Láctea dice, pero yo soy toda verde. Arte dice, por eso mismo, es muy bello el verde. Ahora que miro a mi alrededor, el bosque está mucho más bello con todo eso verde. Antes era lleno de colores. Después de este día, Arte y Láctea se tornam amigos. Las personas van al bosque, quedan en la sombra de los árboles, sentirán el viento. Un niño dice a la alta voz, el bosque está más bello do que nunca. Arte y Láctea dicen juntos, es que la verdadera belleza está en las sensibilidades. Y fue así que aquel pueblo descubrió la belleza de las sensibilidades. Es esto. Acá es Don Garoja, del libro de Javi, cuando él va a conocer a él. Javi dice, muy bien, es una historia corta. Claudia dice, sí, el enseñamiento también es bien simple. Javi dice, es que la belleza de las cosas está en las sensibilidades y no en compras las maquillajes, ropas. Claudia dice, exato, creo que Arte no le gustaba el local justamente por eso, que no era sencillo y sí muy llamativo, pero las personas parece gustar eso, llamativo al destaque. Láctea dice, sí, a veces no sabemos dar el debido valor a las cosas y nos engañamos a nosotros mismos. Claro dice, Arte estaba a llorar porque pensaba haber hecho al grado, pues las plantas arenas fueron traídas un siglo atrás. Así, él no era vivo aún y creía que el bosque siempre había sido colorido. Claudia dice, sí, sí, pero en el fondo había algo en él que sabía que el bosque debería ser libre. Javi dice, pero la ganancia de las personas. Acá es reticencias porque Claudia ya lo entendió. Sí, Javi, es la misma. La misma ganancia que trajo las plantas de varias partes del mundo para tener el bosque más bonito fue la que las sacó por el dinero. Sólo necesitó un incentivo, o sea, la idea de Arte, pues él desistió luego. O sea, esas reticencias son que las personas ya lo entenderon. Javi dice, pero Arte no creía láctea fea. ¿Qué quiere decir con eso? Que Arte no creía que Arte fuese fea. Claudia dice, es que ser solo de un color mientras el ser humano tiene varios colores en el cuerpo especial con las ropas. Claudia dice, sí, a él parecía feo por eso. Pirate le gustaba, pues creía bonito, un solo color. O mejor es el color del bosque. Claudia dice, ¿y ahora qué tiene que decir a mí? Él tiene un recado de otro miembro del cana para llevar a Claudia a Marta. Sólo que esto yo estoy a ver luego del final. Es un unboxing de versos porque es un libro grande. Entonces estoy a verlo luego del final. La Samantha, olha acá. Cama dice, pero tú sabes lo que la otra Samantha ha dicho. Samantha dice, sí, somos el mismo álbum y tenemos la misma consciencia. Es como una integración, pero en el mundo espiritual. Integración, integración, vas a saber lo que es. Era una cosa que el Aira estudia, ¿eh? Universo 579, planeta Dacia, región 14a, ciudad al aire. Hira despierta y Javi le hablen la mente. Hoy aún es miércoles, tú miércoles. ¿Por qué tú miércoles? O sea, porque después de la integración, ellos viven en los días dos veces. Una es el universo de Javi, cuatro votos, sete y media. Y otro es el universo de Javi, cinco, cuatro, sete y nueve. O sea, es el miércoles de Javi y después el miércoles de Jaira, ¿eh? Acá Jaira dice a Arva. Arva aparece en el capítulo cinco que él es de O'Aira, ¿eh? Acá. Arva dice a Jaira, qué bueno que estás acá, Jaira. ¿Qué sucedió con Javi? Lo dejaste en su universo. Jaira dice a Arva. No Arva, hicimos la integración de nuestras vidas, como dice el Aira. Pelo solo las nuestras dos. Pero para eso pagamos el precio de no tener acceso al espacio gris y a los otros universos. Es el precio que le han cobrado. Capítulo siete, datos de la nueva vida de Javi y Jaira, ¿eh? Acá es después que ellos acordan, capítulo siete, ¿eh? Mira esta frase aquí. Jaira dice al pensamiento de Javi, date prisa, el aula. Javi dice, date prisa, el aula. Jairo dice, es Jaira te diciendo eso, o sea. Acontece mucho, ¿eh? Eso, ¿eh? Pero no se ve casi nada allá. O sea, las cuatro instrucciones son para ligar al espacio gris y las otras es para iluminar, porque no se ve casi nada allá, ¿eh? Después no voy a decir cómo ellos hacen las... Para que ellos vean Samantha, ellos hacen las instrucciones cinco y seis sin lo percibir, ¿eh? Cariakama dice, si, en tu primer año de graduación y después en el segundo año, el libro ya estaba acá en la sesión para profesores. Yo no podía más pegar. Emprestame acá hasta el cuarto año con la expresión del curso libre. Ok, ¿eh? Acá. Jaira dice, su conciencia aún está acá. Vine a buscar el libro Las Puertas en el Vasto Sin Fin. Árabe dice, pero, ¿por qué tiene pero? Es porque el profesor Jairo le dice antecipadamente que ese libro no tiene mucha credibilidad en el árabe, pero porque no sabe lo que él escreveu y no ha intentado, no ha conseguido entender lo que es la voluntad. Por eso que Jairo dice, lo sé. O sea, Árabe dice, pero, y Jairo dice, lo sé, porque ellos ya saben de lo que está hablando. Pero a mí me ha funcionado, ¿no? Otro universo, tanto que estoy acá. O sea, Árabe dice que no cree que va a funcionar. Y yo dice, ¿sí, ¿no? Árabe dice, siendo así, por eso, siendo así, que ya funcionó, ¿no? Habla con Cariakama y a la jefa de la sesión de profesores, porque él trabaja en la sesión infantil, ¿no, Árabe? Cariakama dice, quiere Las Puertas en el Vasto Sin Fin. ¿No lo es? Jairo dice, sí, como lo sabes. Cariakama dice, encontrado tu marcador acá y veo que no has tenido tiempo de leer todo la otra vez. Jairo dice, ah, sí, mi vida era un poco corrida, atareada, y en aquel entonces tenía pruebas de otros libros que leer para la graduación. O sea, él era en primer año, después estaba en la sala de los profesores. Ah, acá, ¿no? Es cuando el profesor Jairo en la aula de la filosofía de Jairo dice, tenemos un libro sobre esto, pero no os voy a indicar porque es exclusivo de profesores y algo que no dice a Jairo es que es toda suposición. No sabemos quién de nosotros lo hizo ni por qué, cuál intento, pero nadie lo ha atestado, así no tenemos credibilidad entre nosotros. Por ejemplo, la voluntad llama a la puerta, pero no dice que es la voluntad. Las personas intentaron y volvieron diciendo que no funciona, pero no sabemos que el autor ha querido decir con voluntad, así. Jairo dice, creo que la voluntad sea el deseo muy fuerte de entrar en una determinada puerta, así la persona ya debe tener una idea precisa de dónde quiere ir. Así como son infinitas puertas, creo que volver a su universo normal será mucho más sencillo que ir a otro, en especial si lo escorre al acaso. Pero claro que se puede entrar en cualquier una que se nos presente o veamos allá. Reinaldo dice, sí, sí, Jairo, eso hace todo sentido. Cássia dice, pero Reinaldo, explica nuevamente cómo esto todo nos hace poder ser personas mejores. Pero Reinaldo, explica nuevamente cómo todo esto nos hace ser personas mejores. Pero Jairo, explica nuevamente cómo esto todo nos hace ser personas mejores. Son dos opciones a cada frase. Reinaldo dice, no es obvio, Cássia, nosotros los humanos aprendemos con nuestras experiencias y con nuestro pasado. Nuestro pasado, así, Cássia dice. Ya lo entendí, Reinaldo. Tener acceso a más experiencias de acertos y errores puede nos ayudar a evolucionar y desarrollar más rápido. O sea, ella entendió con la cuestión de Huayra, ¿no? Acá es la aula de Huayra, acá. Reinaldo dice, aquí. Quien tiene algún cuestionamiento, ¿no? Huayra, Huayra dice, habla mi de Huayra. Ella dijo porque escuchó Javi decir y no lo percebió. Porque esta es la pregunta que hicieron a Javi para saber que no era Huayra. Reinaldo dice, grande Huayra. Esta es la más simple para la más compleja al mismo tiempo. Huayra, en general, es una filosofía que se torna una religión. Así, hablar de Huayra, en general, es casi como hablar de la filosofía de Huayra. Por eso la pregunta es simple y compleja al mismo tiempo. Así, voy a hablar más específicamente de la filosofía. Así, mucha atención a todos. La filosofía de Huayra es transcedente, visa transferir conocimiento entre todas las partes de nuestro ser. Para eso, teniendo en cuenta que el Creador permitió que vivamos infinitas experiencias al mismo tiempo, decidimos que queremos tener conocimiento de estas experiencias accesibles a nosotros, para que con ellos, o sea, lo que la alma aprenda en las otras vidas, seamos personas mejores, ya que la alma es lo mismo. Pero, para tanto, primero intentamos desbravar los misterios de este mundo. Para eso, hacemos la integración con la naturaleza, que para nosotros es parte de Dios, o quizás comparta la energía de Dios en ella. Para nosotros de Huayra no hace diferencia, pero para las otras religiones, es cierto que la naturaleza tiene la llamada energía divina, y no que es parte del Creador. Con el conocimiento que obtenemos de la naturaleza, suponemos que, con base en nuestras suposiciones, creamos teorías como la infinidad de los universos paralelos y las posibilidades. El cambio de la consciencia, la integración del ser, el observante, y, recientemente, tuvimos personas que negaron un local llamado espacio gris, pero volviendo diciendo que era muy peligroso allá. O sea, es la aula del profesor Reynaldo Habla. Reynaldo dice, acá, le diga diciendo, Buenas tardes a todos vosotros. Los alumnos dicen, pero es mañana, Reynaldo. Reynaldo dice, yo lo sé, pero en el Huayra lo integramos todo. El día, la tarde, la noche, el chico, el adulto, el viejo, el anciano. Reynaldo dice, pero el Huayra no visa integrar todas las partes del ser. Reynaldo dice, muy bueno, Huayra. Sí, el Huayra visa integrar todas las partes del ser, pero el ser aún es un misterio. Su complejidad va a ser al infinito. Así intentamos primero cuando es lo que conocemos, como es el día, la naturaleza, el tiempo, pero después descubre como nos entregar como seres. Cássia dice, es un aprendizaje por etapas. Ontra dice, por ese oculto es tan bizarro. No viz agradar a Dios, pero si aprender por analogía, a integrar el ser a partir del conocido hasta el desconocido. O sea, Dios, aquí, colocar en portugués, pero si Dios. Dios, Dios, God, es muy bueno cambiar palabras así, ¿no? Eso, ontra, el nuestro oculto, visa nosotros mismos y el conocimiento necesario para que seamos un ser integral. Puede parecer bizarro para quien es de afuera, pero es bien razonable para nosotros. Cássia dice, el Huayra busca las respuestas que Dios nos oculta. Huayra dice, pero la filosofía de la región no hace lo mismo, Cássia. Reynaldo dice, sí, Huayra. La filosofía de la región hace lo mismo, solo que de otra forma, así como el cana. Javi dice en la consciencia de Huayra. Quiero mucho conocer ese cana. Reynaldo dice, pero acá no es clase del culto, mas sí de filosofía de Huayra. Así, acá yo ya he leído la cuestión del cuestionamiento. Es muy bueno leer detrás para frente que... Ah, acá es el supervalor. No lo sé si he leído. Esta historia es un desenho de la televisión, pero en el sueño de ellos. En el rincón del universo, el supervalor está a decir, no hay honestidad, pequeño o grande, solo hay honestidad. Ser deshonesto en las pequeñas cosas puede parecer inofensivo a primera vista, pero es peor que en las grandes cosas justamente por eso, pues es más difícil de ser percibido. Ser deshonesto en las pequeñas cosas, en las grandes hacemos un mundo mejor para todos. O sea, este es el supervalor. Es una historia muy buena para ver. La vida llena de valores y heridas. Episódio 475. El supervalor y la honestidad. Hoy solo leer era el comienzo. Hay algo casi que maten en la vida. Es la crisis de valores. Son tantas las heridas, tantas las vidas que son llevadas a destrucción, pero aún así son llevadas a luz, pues hay alguien a protegirlas. Es el supervalor. El tiene el superpoder de inspirar las personas a ser mejores con su bondad. Es el ídolo de toda la gente y los protege de las fuerzas del mal que viene a comer por la humanidad. Carla dice, mamá, la TV, donde está el control remoto? Anda dice, que princesa es esa? Chica mía. Carla dice, mamá, el supervalor va a empezar en el canal 14. Anda dice, el supervalor, entiendo, acá está el control, chica. La televisión dice, y ahora, como todos los otros, un episodio más del supervalor. El episodio 475 es el supervalor y la honestidad. O sea, es un desenho animado que ellos hacen. Acá sí, olha. Es el questionamiento de Jara que ha inspirado a Javi a crear esta historia. A volver y a ver. ¿Qué tengo que ver para que pueda volver a hacer algo que no se ve? Javi dice, el amor. ¿Qué te dice? La caridad. Carla dice, la bondad. Horta dice, la virtud en general. Jara dice, eso. El amor, la caridad, la bondad y la virtud en general, siempre vuelve, pero ni siempre son notadas, pues no se ve con los ojos, pero sí con el corazón. Así, cuando yo veo la virtud, ella pasa a ser algo que no se ve, o sea, se siente. Ah, acá es cuando Jara le explica las cosas. Pero Jara, ¿cómo funciona esto de dos conscientes en un solo cuerpo? Jara dice, según el Jara, es así. O se supone que sea, pues no al no grado aún. El dueno del cuerpo parece normal, pero su otro yo está en su consciencia. Así los dos pueden hablar en la mente y estar aprendiendo el uno con el otro. El que no controla el cuerpo es observante y es el más importante, pues es el que aprende del otro. Así tú eres el observante. Explicar la cosa. Dos conscientes en un solo cuerpo. La solución está en el espacio gris. ¿Por qué que yo coloco en pregunta? Porque las dos conscientes continúan en un solo cuerpo. Pero, por ejemplo, ya es un spoiler que estoy diciendo. Ah, acá es el seminario que ellos dan en el final del capítulo 5. Equipo 1, Árabe y sus amigos. La filosofía de la religión es. Quiero recordar a vosotros que la filosofía de la religión dio este libro sin saber que existía una disciplina llamada filosofía de la religión. Así, la filosofía de la religión de acá no tiene que ver con la que existe en este mundo otero. Pero, por otro lado, es obvio que es muy distinto porque las religiones de allá son otras. Él es lo que no lo es. O sea, la filosofía de la religión para mí es lo que está en este seminario en este libro. Es una forma de espiritualidad, pero no es una religión. Él habla del divino, pero no tiene dogmas. Él nos hace personas mejores, pero no se tiene que obedecer a nadie. Él es una filosofía, pero no tiene contradicciones. Pero las que tiene no son en fato contradicciones, pero son cuestionamientos que ahora no sabemos entender o integrar. Él es todo y bebe la fuente de todo, pero no es nada si consideramos lo que se hace necesario para ser religioso. La filosofía de la religión es la parte clave que une todos en una gran fraternidad. No se considera las creencias ni los dogmas, pero sí lo que las religiones hacen para que seamos personas mejores. La segunda equipe es la de Argo y sus amigos. Pero Candra de la equipe 1 dice, aún falta mi vez. La equipe 2 dice, puede decir, Candra, que lo escuchamos. Candra dice, la filosofía de la religión nos hace cuestionar nuestras formas de vida y cómo hacer para que el mundo sea mejor, empezando por nosotros mismos y para eso se valen los enseñamientos morales y espirituales de las más diversas tradiciones religiosas del mundo. La equipe 2 dice, muy bien Candra, partiendo de ahí, estos enseñamientos sirven como base para crear nuestra propia filosofía de vida, mismo para aquellos que no siguen ninguna religión. O sea, estudiar filosofía de la religión es útil y provecho a los paro-humanistas que no quieren pensar en ninguna de ellas, pero desean ser personas mejores. La vida no es sencilla, es hasta muy compleja. Y es por medio de los cuestionamientos que ligamos a respuestas que pueden o no servir en la realidad, pero muchos de ellas nos hacen más próximos de alcanzar a aquellas que sí sirven. La equipe 3, la de Andra, dice, Lo que es, no lo sé, pero sé que no lo es. Muy complejo, no. Voy a tornar más sencillo. En la filosofía de la religión buscamos dar luz en las teneblas de cómo el universo funciona, sus reglas, sus desafíos y el desarrollo infinito hasta que ligamos al que Dios quiere de nosotros. Para esto, en el principio, buscamos ayuda en los enseñamientos de las religiones en separado. Después los combinamos e intentamos hacer que estas piezas de rompecabezas se complementen hasta que liguemos a respuestas que no ligarían a una de ellas separadamente. Es la integração de conocimiento. Conocemos más de Dios a través de conocer más de nosotros mismos. La equipe 4, la de L'Ostria, dice, Jara nos ha enseñado que la filosofía en general es así. Primero se hacen los questionamientos, después se forman teorías y se hacen respuestas para solo después verificar si las respuestas funcionan en la realidad. O sea, es una abstración en un comienzo, pero al final puede llegar a ser real. Esto es claro después de muchos errores o raciocines equivocados, pero nada se pierde y muchas veces un raciocín equivocado hoy puede ser al cierto correcto en unos años o siglos en el futuro. Las religiones son distintas en dogmas y doctrinas, pero tienen algo en común que es objetivo, aunque muchas veces no primordial, de hacer las personas mejores. Así, estudiadas siempre a conceptos o discriminaciones, a hacer los filósofos de la religión ligar muy lejos, mientras los teólogos solen ligar hasta el límite que su religión puede ofrecer. Después, si quieren tomar otra y otra, pero las doctrinas los hacen confusos, pues muchas veces no pueden ser questionadas, otras veces no hay solución aparente para el conflicto de ellas. La equipe 5, la de Cava, dice, para acá, en filosofía de la religión, todas ellas se complementan, las, la, la cuestión del libro y quién es el... Don Garoa, ¿no? Ah, otra cosa acá. Las preguntas que o Javi hace. ¿Qué es el espacio vacío gris? A Arva dice, Así, como tu versión acá es Rara, no podrías entrar en la de Artus, ni en ninguna de las nuestras. López dice, Los colores. Dijiste amarillo con vermelho, pero después vermelho con amarillo. Javi dice, Sí. Ahora que me recuerdo, las portas eran iguales, pero esta es la diferencia. A Arva dice, El orden de los colores estaba invertido. No. Javi dice, Sí. Entré por una que tenía amarillo arriba y vermelho abajo, y ahora que me hablaste, esta de Jara tenía vermelho arriba y amarillo abajo. López dice, No, no, no. Javi dice, Entraste para la puerta revés. Javi dice, ¿Cómo así puerta revés? A Arva dice, ¿No lo notaste? Argos dice, Eres muy distinto de Jara, Eres tu revés. Argos dice, Ahora que lo pienso, Jara ensina en el curso libre, mientras Javi es aluno del curso libre. Javi es muy formal, y no puede enseñar a los niños. Ya Javi es buena en crear historias que nos hacen reflexionar. Ya Javi hace cuestionamientos. Javi complementa, Yo voy a la quiesa y al sacerdote de la iglesia que me ayudó. Ya Javi va a la iglesia y fue sacerdote de la quiesa que le ayudó. Yo voy a aprender con Romar, mientras Javi le enseña a cambio. Pero yo no debía ser malo, ya que Javi es buena. A Arva dice, No. A Arva dice, Los otros son la misma persona. No es así que funciona. Paralelos sirven para que las personas vivan estas experiencias, para poder evolucionar como un todo, para las calidades de la alma, como bondad, amor al prójimo, caridad, no cambio, pues no dejas de ser la misma persona, o mejor es la misma alma. Javi dice, Como puedo deshacer al cambio? Arva dice, No lo sé. Javi dice, Pero, Arva dice, Debes entrar por la puerta vermelha con amarillo, la de Jaira, o mejor la de nuestro universo, y después en el espacio gris entrar por tu puerta, amarillo con vermelho. Javi dice, Pero dijiste que no sabías? Arva dice, Y no lo sé, Yo no sé cómo llegar al espacio vacío gris, ni cómo buscar las puertas, ni cómo ellas funcionan allá. Hay muchas otras de otros tours que levan colores distintos, pues no son al revés. O sea, vamos a volver. Acá es el capítulo 5, ¿qué, no? Ah, acá creo que ya he leído cuando estaba a escribir el libro, ¿no? Tengo acá un cuadro, que es la historia del cuadro viejo, acá, las historias del capítulo 5, ¿no? La armadura de fuego, ¿no? Tengo un vídeo de una hora que yo leo el protótipo del capítulo 5 que estaba en el cuaderno. Por eso que no estoy muy a escribir. Cuando aquella parte del capítulo 5 que yo leí del seminario no estaba pronta en la época, ¿no? El llamado del guión, creo que vosotros podéis ver los otros vídeos. Así el unboxing quedará un poco corto esta vez. Ah, Planeta d'Astria. Las religiones, la filosofía de la región habla, son del Planeta d'Astria. Las que yo esclarecí de un libro son la quiesa y la iglesia. La quiesa, ella solo tiene en la ira, la única, y la iglesia tiene en todo el planeta y todas pertenecen a la central de la distra, ¿no? Central del planeta. Pero hay a la ira, que es un poco, como ya he explicado, ya ha explicado Reinaldo, intenta desbravar los misterios, la integración del ser, y Alcana que busca enseñar las personas a ser mejores. Alcana es más un clube de historias que es una religión, como Samantha lo dice, pero es considerada religión porque puede ayudar a ser personas mejores, ¿no? Acá las preguntas, ¿pero qué pasó solo con el avión en el cuerpo de Jaira de lunes por la noche? Acá es el capítulo 4, Jaira, ¿no? Como ellos lo descubren. Está muy bien formateado, creo, ¿no? Y el español ha mejorado mucho, ¿no? Atención a la región, 14B, del universo 476, 14A, porque hubo un cambio político, ¿no? Esta parte, capítulo 3, es el cambio. Es muy importante. Creo que vosotros podéis leer en la mostra de Leo Armas, aquí, ¿no? Es un vistazo, creo, ¿no? Jaira está caminando en un lugar muy extraño, no hay nada, no hay nada, es solo un vacío gris. Es un sueño y ella ha entrado en este espacio por una puerta vermelho con amarillo y después no la encuentra más. Jaira está caminando en este mismo lugar, extraño, en sueño, pero él ha entrado por una puerta amarilla con vermelho y después no la encuentra más. La diferencia entre las dos posas, que es el primero color es de encima, y el segundo color es de abajo, con una franja de color de abajo en el medio. Así, la de Jaira tiene vermelho en encima y amarillo abajo, ya la de Jaira tiene amarillo en encima y vermelho abajo. Después de andar mucho, Jaira encuentra la puerta vermelho con amarillo y piensa bien entrado por ella. Luego, Jaira ve Jair abrir la puerta por donde él ha venido y al pasar, la puerta desaparece. Luego, Jaira percibe la situación. Espero que mis alumnos puedan ayudarme otro día a regresar. Por ahora, solo puedo ocupar su lugar. Entonces, delante de él aparece la puerta amarilla con vermelho. Jaira piensa. Esta puerta parece querer que yo entro. Deve ser la puerta de él. Así, la puerta se abre solo y Jaira la atraviesa. Samantha más tarde va a explicar que fue Samantha que abrió la puerta para Jaira, mientras Jaira solo puso la puerta y fue Jaira quien abrió la puerta de Jaira. Es la diferencia. Acá, esta parte de Jaira es un poco diversa de la parte de Jaira en este primer capítulo. En capítulo 1, la vida de Jaira, yo dejo bien claro que esos fatos acontecieron en esta época. O sea, cuando termina acá. Jaira agradece. Que bueno que habéis gustado la historia que él ha contado. Cuéntanos una historia, por favor. Jaira, entonces, va a los niños, sienta en medio de ellos y cuéntanos sus historias, ya que no está con su libro hoy, como sería mejor de hoy, celos de todas las personas, de Don Garoa. Al final, los niños dicen, genial, puedes empezar a contar tus propias historias. O sea, acá yo digo que Javi ha contado una historia, pero yo no cuento la historia que Javi contó. Pero las otras historias que Javi cuenta, yo cuento la historia. Por eso que el libro quedó grande. Yo no sabía que si Javi iría contar las historias a los niños en el universo de Jaira, alegría, yo sabía que yo iba a contar a los niños, pero no sabía que yo iba a contar la historia que él ha contado. Así, yo no conté esta historia, pero las otras yo conté todas, porque es así. A veces el libro no sale como si uno piensa. Por ejemplo, yo sabía que Javi iba a contar la historia, pero no sabía que yo iba a contar la historia que Javi ha contado en las otras partes. O pensaba que él está aquí, acá. Por eso que ellos peden a Jaira que contara una de las historias del chico. ¿Qué bueno que habéis buscado? El libro de Don Garro fue regalo de mi abuela a los 13 años, si es algo que yo me sienta más próximo de él. Después Javi acompaña los niños a sus casas, después va a su y empieza a leer un libro, uno de sus libros en su cuarto, y piensa como ser la mejor persona a cada día. Pero a él le falta agua, no sabón su destino, y lo que ha descubierto mucho. Pero acá, en el capítulo 2, acá, la historia de Jaira, sí podréis ver una cosa muy importante que es diversa. Estos fatos son actuales, por eso que esta carta que ellos quieren oír en la historia del chico, Romero no lo sabía. Aquí, ahora, es el final del capítulo de Jaira. Otro día importante fue cuando Jaira estaba corredor con su clase. O sea, Jaira está en su cuarto a recordar esos momentos importantes. O sea, acá aquí es el presente de Jaira en el capítulo. O sea, todo eso se ocurrió en el año pasado. O sea, no era en el mismo día que ella fue al espacio gris. Pero en el caso de Jaira, los factos aconteceron en el día que ella fue al espacio gris. Jaira está en su cuarto a recordar esos momentos importantes mientras leó uno de sus libros favoritos. No hay límites a los questionamientos por la filosofía de la región vasta y infinita de Dios, de Don Garojo, que ha comprado cuando tenía 13 años, lo que la hizo decidir cozar el curso de graduación en filosofía de la religión. Pero la gente que falta algo, que su destino mayor que ella, ella puede estar muy interesada en descubrirlo. O sea, hay mucha confusión porque Don Garojo, del universo de Javi, es una chica, no una chica, pero que ya es una mujer, pero la llaman chica. O sea, es una persona de Alcana que ha escrito, pero usando un pseudónimo. Pero en el universo de Jaira, Don Garojo es una filósofa de la región muy buena y su nombre es mismo Don Garojo. O sea, es diverso. Ahí acaba el desdobramento de eso. Y la confusión que los hacen. Don Garojo, es una pregunta. El profesor Reinaldo es fenomenal. ¿A ti te gusta la filosofía de Alcana? Jaira dice a Cáceres. Sí, Alcana es una pequeña secta religiosa con una doctrina muy loca, pero la parte de los valores espirituales y morales es muy buena. Y ellos afirman que los animales tienen los mismos derechos que nosotros los humanas y respetan la naturaleza. Cáceres dice, Sí, es verdad, no es recursable de esa parte, pero a mí es difícil separar del culto y doctrina bizarros. Jaira dice, Para mí es muy sencillo, a mí no me gustan las doctrinas en general, ni misma de la iglesia, así no les doy mucha atención y enfocan en lo que ellos enseñan y hacen para que seamos personas mejores. Cáceres dice, Sí, Jaira, tú eres una verdadera filosofía de la religión. O sea, la filosofía de la religión de este mundo de la astra es en la persona sí, que lo más importante es lo que las religiones enseñan a hacer a alguien mejor, o sea, la integración, el desarrollo espiritual. Las doctrinas no son realmente muy importantes. Las doctrinas son un obstáculo que ellos tienen. Y los cuestionamientos que ella pone, acá, ¿Cómo yo ser una persona mejor a cada día me afecta la imagen, me hace conocer por mis actitudes donde quiera que vaya, mesmo que cambie la apariencia? O sea, este es un box pequeño del paperback porque ya he leído, creo que más de lo que debería cuando estaba a escribir ainda, porque... Y ya he leído bastante así, es más para mostrar el libro mismo. Creo que la capa está muy bonita, acá, ¿Por qué la capa es un poco diversa de la web? Que yo les voy a explicar. Mira esta parte aquí de la estrada y mira esta parte de la frente. Es que no hay web, que solo hay la copertina de la frente, o sea, la tapa de la frente. Así, cuando se va a hacer el paperback, la imagen está en la horizontal, se ve los dos, la capa de atrás y la capa de la frente. Entonces, la foto cambia un poco la posición. El destino de Javier. Ah, de este libro está concorrer un Amazon Kindle Storytel, primo Amazon Kindle Storytel, de Amazon España 2023. Si vosotros pudierais leer el libro y hacer la resenha, podéis leer en Kindle Unlimited. Yo no sé cuánto cuesta en España, en México, pero en Brasil es 19.99 reais, al mes, yo creo. Y podéis leer muchos e-books. Y podéis comprar el libro, que yo gano más un poco, o podéis comprar el Tapa Blanca, que a mí me gusta mucho tener los mis libros en Tapa Blanca. Ah, este QR code, yo no sé lo que tiene, no es caneado aún, pero creo que debe ser la información del libro. Y, si vosotros habéis interés, yo tengo la fuerza del valor que está a concorrer en el Amazon Storytel Brasil, o sea, acá es conocido como premio Kindle de Literatura. Y yo tengo este también, que es el legado reciente, de Sky's Heaven. Muchos de mis libros son bien diversos, los personajes viven en mundos diversos, pero una cosa es como en prácticamente todos los libros, que yo quiero enseñar a las personas a ser alguien mejor con historias que yo creo. Entonces, acá es el grupo de séculos de teos que escribe una historia para inspirar a las personas a ser alguien mejor. Acá, la fuerza del valor es una historia que yo voy a la tierra de los valores para que nunca esquece de practicar los valores, o sea, el destino de Javier y Jair, ellos tienen un cambio de consciencia y estudan la filosofía de la religión para ser alguien mejor. O sea, yo tengo también Beyond the Universe para além del universo, que también son para los dios, que los dios son del conselo, que son personas que tienen la función de dar palabras de consuelo, sabedoria, etc. o sea, también ensinan a personas a ser alguien mejor. Tengo también Laika, el planeta de la tecnología, que también son dos personas que van a hacer un trabajo escolar en Laika, un planeta donde las personas y las inteligencias, los robóticos tienen los mismos derechos. Yo tengo también Fantasia, una historia de viaje astral, donde Laura viaja con su pasaporte astral para los mundos y descubre cómo ser alguien mejor también. Yo tengo la floresta dorada, que es la floresta dorada parte primera, que es el bosque dorado, tengo edición de aniversario acá, que está con las correcciones. Yo he sacado de venda la edición original porque yo he hecho una edición bien mejor en español. Sólo que, claro, que no está tan bien como todo eso, pero mi español va a mejorar a los pocos. Está a mejorar a los pocos. Pero también es una historia que yo he soñado. Yo tengo también en portugués el libro de sueños que cuentan una historia de un personaje que es baseado en mí. O sea, el personaje, yo en principio pensaba que era yo, por eso no olvidé el nombre, pero ahora que lo pienso, el personaje es baseado en yo, pero cuando se crea el libro, el personaje gana vida propia. Entonces, es un personaje baseado en yo, pero no es más yo. Y tiene unos anexos de otras cosas también. También tengo el libro de coletoría de oraciones, coletoría de oraciones de Jejús, que tiene oraciones en portugués, español, muchas, pero menos. Es el libro de las Odes, que también tiene oraciones en varias línguas. Las oraciones son, los 50 salmos o Odes son diversas. Tengo la Biblia de la Terra Alpha del Universo del Eterno, que es un libro de espiritualidad, donde yo creo la Biblia del Universo del Eterno, que es un otro universo. Tiene los auxilios del Carrado de la Lua. Este es el libro que tiene en portugués manual de interpretación de textos, nueva gramática erudita de la lengua portuguesa. Tengo también colección de prier del Espíritu Santo, que también tiene colección de oraciones del Espíritu Santo, que tiene otras línguas también. Colección de preguera quiera decir que es solo italiano. Tengo también de animes gosta, donde yo explico la cuestión del Cristo Cósmico, que puede ser representada en animes, y dos ejemplos también. Hay muchos otros libros interesantes. Yo tengo 57 libros en mercado, porque son 58, pero como ya he dicho, el Bosque Dorado, primera parte, cuando empecé en 2020, mi español no estaba muy bueno, y yo decidí en aniversario quitar la edición original y colocar una edición muy mejor la edición de aniversario. La edición de aniversario portugués e inglés no ha quitado la otra porque yo creo que fue bueno dejar. Acá es mi foto, creo, y entonces ya he hablado mucho, espero que vosotros habéis gustado, no vos olvidéis de mirar los otros vídeos de este libro, el destino de Javier Jaira, una mirada en el protótipo, también del e-book, así, yo creo que de este libro ya tenéis muchas cosas. Y hay una cosa muy importante acá, es esto, acá, es el blog innerdivineconnection.logspot.com y también tengo el LinkedIn que es mi nombre William Menezes Freitas, el Instagram es williamfreitas 4452, es privado pero que yo quiero tener el control de quién es, si es persona de verdad o no, y también tengo vkvk.com barro leo 39, tengo Pinterest donde podéis ver las taplas lá, el canal YouTube, youtube.com barro leo 39, creo que 171 vídeos, creo, 25 subscritores, muchas gracias y espero que vosotros de vez gustado, facebook.com barro leo 39, las redes sociales no son tan importantes porque lo importante es el libro y el blog, en el blog podéis conferir muchas cosas y si queréis saber más acerca de mí el Linkedin, el Linkedin tiene donde yo estudié, los cursos que yo he hecho en Linkedin, y tiene el enlace de las publicaciones por Amazon.com y también, por supuesto, tiene eh, tiene las mis grades de la, de la facultad, del curso técnico, o sea, es muy bueno, muchas gracias y pa. ¡Gracias! ¡Gracias!